Música Acceso Ya es una ONG que trabaja por la inclusión social de las personas con discapacidad y específicamente lo que hacemos es defender el derecho al acceso al medio físico. Es decir, exigimos el cumplimiento de leyes que garantizan entornos libres de barreras. Estamos hoy acá porque vamos a realizar la sexta edición de RallyDAD, que es un rally en silla de ruedas. Vienen a participar personas con discapacidad y las personas que vengan sin discapacidad son invitadas a hacer el recorrido en silla de ruedas. Y en este recorrido lo que vamos a hacer es mostrar el grado de inaccesibilidad que presenta nuestro entorno a pesar de que hace más de 30 años que existen leyes en nuestro país. Elegimos Plaza Francia sobre todas las cosas porque este año nuestra campaña de acceso ya va a apuntar a lograr la accesibilidad en todo lugar de esparcimiento. Los lugares de esparcimiento son dolorosamente una barrera permanente para las personas en silla de ruedas. Lo terrible es que la gente en silla de ruedas se quede en su casa. O sea, lo que nosotros pretendemos es que se puedan integrar a la vida de todo el mundo, que no tengan que pensar 70 veces si llevan o no llevan a su chico a la plaza esa porque no lo va a poder acercar al arenero. Tenemos que tener en cuenta en especial las personas que van a ayudar a las personas que están en silla de ruedas suben las dos rueditas de adelante, ¿sí? Hoy vinimos a dar una pequeña charla sobre lo que es lo básico de manejo de silla de ruedas. La importancia que tiene la concientización de estos eventos para la sociedad se debe a que, por ejemplo, yo antes de tener la discapacidad no tenía en cuenta muchas cosas de las adaptaciones que son necesarias en la vía pública y también en los lugares. Entonces, después de adquirir la discapacidad lo necesité por una necesidad propia y después me di cuenta que también es muy importante que la gente que no tiene discapacidad también tenga mucha conciencia de lo necesario que es y lo imprescindible. Vamos a salir desde el Monumento de Alvear. Vamos a recorrer seis cuadras por calle Alvear y la propuesta es esto, ¿no? De visibilizar, hacer el recorrido y juntos todos vamos a experimentar las barreras que va a haber en el recorrido, ¿no? Es una consigna que no es muy fácil para muchos, lamentablemente. Pero es una consigna que hoy realmente cuando se sienten en la silla van a poder entender a través de lo que es la accesibilidad de la ciudad de Buenos Aires y de esa manera puede ser un primer paso y un primer comienzo para que las cosas puedan hacerse bien. ¿Están todos preparados para vivir la verdadera realidad? ¡Sí! Bueno, a sus marcas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Sí! Acá lo que está pasando es que encontramos que no hay rampas entonces se complica el descenso con sillas de ruedas esta es la típica barrera urbana que encontramos. Acá otra vez, por ejemplo, tenemos una senda peatonal que tiene una rampa de un lado y del otro no tiene nada. Entonces es algo que no sé quién vino aquí y construyó de un lado y del otro no. O sea, no tiene mucho sentido esto. Gracias. Todo esto es así. ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo fue? Complicado, la verdad. Es muy difícil. La verdad que uno cuando no está acá, en esta silla, no se da cuenta. Había tragos que sigue complicado, que sin ayuda no podés subir un cordón y encima tiene el tamaño de un escalón, más o menos. No está accesible. En un lugar que se supone que es un lugar de relajación, de caminata, de poder pasear, es imposible que alguien pueda hacer este recorrido. Muchísimo peor en situación de personas yendo a trabajar, cruzando el centro, el microcentro. Inaccesibilidad en las escuelas, inaccesibilidad en los medios de transporte, inaccesibilidad hasta en los lugares de paseo. Bueno, en un recorrido de unos 600 metros que hicimos, hemos visto que hay escalones así grandes, hay una rampa que baja, otra que del otro lado no podés subir. En definitiva, que de dos esquinas, cinco solamente tenía una rampa como corresponde. O sea, evidentemente no es una ciudad fácil para todos. Debería el gobierno de la ciudad mejorar un poco toda la accesibilidad. Y bueno, creo que fue una experiencia súper interesante para todos los que participaron. Nosotros soñamos con que acceso ya un día desaparezca porque no hace falta, pero la verdad es que cada vez hace más falta. Cada vez lo necesitamos más. O sea, hay destrucción de la accesibilidad en muchas cosas y eso reclama una vigilancia permanente. Gracias. 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 Gracias.